Estaré en tus sueños, velando tus silencios. Estaré en tu vida soñando con amarte y pensando en ser tuya. Estaré en tus caricias sintiendo que eres mío. En el paraíso de tus ojos me pierdo porque estoy perdida. En la paz de tus labios me encuentro porque estoy contigo. En el universo de tu alma vivo con mil sentidos. En ti vivo amándote. Si cruzas mis sentimientos y anudas mis anhelos, si habitas en mis sueños y recibes mis deseos, si sabes que te amo y sabiéndolo sé que eres feliz. Si sabes que eres todo para mí, si te sueño es porque te quiero. Si te necesito es porque te quiero y si te pienso es porque te quiero. Te quiero porque eres tú. Te necesito para respirar. Necesito tus ojos para ver, tus labios para sentir y tu alma para vivir. Necesito tu existencia para sonreír y te necesito por completo para saber amar. Sabes, tengo mil razones para pensarte, cien para admirarte y una sola para no olvidarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!